El origen de los Golden Retriever Los Golden Retriever fueron criados en el siglo XVIII, en Escocia, para recuperar aves acuáticas abatidas como podrían ser los patos. Pero debido a su naturaleza amistosa y dócil, pronto se convirtió en uno de los perros más populares en todo el mundo. Quizás no lo sepas, pero existen tres tipos de Golden Retriever modernos, así que en este vídeo echaremos un vistazo a los tres y descubriremos cómo puedes reconocerlos. Escríbeme en los comentarios cuál es el tuyo. Número 1. El Golden Retriever americano Una de las principales características que distingue a los Golden Retriever americanos es su peraje. El color de su peraje es ligeramente más oscuro que el de otros. Aparte de eso, su peraje es más denso, más largo y tiene más ondas. Su peraje también es conocido por ser el más repelente al agua. También tiene más pelo en el pecho, el cuello, la cola... Y además, los Golden Retriever americanos tienen ojos en forma de almendra, que generalmente son de color más claro. Un Golden Retriever americano macho promedio mide 60 centímetros y pesa 30 kilos. Mientras que por otro lado, las hembras miden 53 centímetros y pesan tan solo 26 kilos. En el número 2 tenemos el Golden Retriever británico. Este tipo de Golden tiene un color más claro que el de los Golden americanos. Por ejemplo, su piel suele ser de color crema. Además, son más musculosos y pesados que los otros dos tipos, pero son más pequeños en altura. Tienen ojos grandes y redondos a la altura de las orejas y también tiene un hocico más ancho. En promedio, los Golden Retriever británicos machos miden unos 55 centímetros y pesan alrededor de los 30 kilos. En cambio, la hembra promedio mide 50 centímetros y pesa 25 kilos. Por último, tenemos el tercer tipo, que es el Golden Retriever canadiense. Su peraje es más oscuro, más corto y más fino que los Golden Retriever británicos y tiene un peraje más claro en el pecho, el cuello y la cola. Los Golden Retriever canadienses pueden ser de cualquier tonalidad, desde el dorado oscuro hasta la crema. También son más altos que los otros dos tipos, con cabezas anchas y ojos afirados, y las orejas están colocadas más atrás. Un Golden Retriever canadiense macho mide alrededor de los 60 centímetros y pesa 32 kilos, mientras que una hembra mide 52 centímetros y pesa 27 kilos. Los tres tipos de Golden Retriever tienen temperamentos y rasgos de personalidad similares. Son perros muy cariñosos y afectuosos, pero también algo enérgicos. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima.